Hola, la verdad ahora me preguntaron que aquí ya se celebra el 14 de febrero. Para mí, tan puterino. ¿Por qué? Porque estás soltero. Si eres soltero, diviértete, pásala bien, a gusto. Muchos se aman, se aman, ponen fotos amándose en Facebook, en todas las redes sociales, sin saber que en realidad se la pasan del chongo peleando y peleando, que ni el amor hacen los cabrones. Y bueno, ese día se avientan rosas y todo, y me vale una caja de condones la verdad, pero no sean hipócritas. Amense día a día, no solamente el 14 de febrero. Dense amor, dense rosas, dense pasión, todos los días, no nada más el 14 de febrero. Ese es un consejo que les doy. Día a día, celebren el amor. Amense. Háganse al amor. Háganse el amor por delante y por detrás, no importa. Si les duele, compren esas bonitas que se llaman poppers. Esa madre se los afloja mucho más y no les va a doler. Use mucho lubricante. Chúpense, lo hagan de todo. Pero diario, no nada más el 14 de febrero. Entiéndanlo. Amense día a día. ¿Ok? Bueno, ese fue un consejo. Hoy, el 14 de febrero del 2020, para todos ustedes. Adiós.